Capital de la música folk y de muchas más actividades como esta que me parece que ya estáis viendo y que enseguida va a empezar Silvia Chulilla, codirectora del festival. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estamos. Tenemos un montón de actividades planteadas para este fin de semana que pueden disfrutar desde pequeños hasta mayores y vamos a empezar hoy con el yoga en familia, disfrutando una variedad de gente, pues como podéis observar. Sí, sí, de todas las edades. Vamos a bajar un poquito la voz porque Alicia enseguida va a empezar. Silvia, sin duda la música es protagonista, por eso vuelve también el Pobrina, pero es que hay muchas más actividades y también hay tiempo de relajarse como este. Y mira que no hemos casi ni empezado el festival. De hecho es la primera de las primeras actividades. Cierto, sí. Bueno, hemos empezado con la presentación de un libro este año que teníamos así como novedad y después pues nada, conciertos como venimos haciendo siempre, nuestro mercado de artesanía, tenemos puestecillos de comida, actividades para los críos para mañana, juegos, un montón de cosas, exposiciones. 22 ediciones del festival nació en 1999. Por delante muchas actividades hasta el domingo y hay que destacarlo porque todas blancas son gratuitas. Gratuito, todo. Más facilidades ya no se puede poner. Más facilidades ya no se puede poner. Sí, pues eso, lo que queremos es que la gente lo disfrute y que sepa que con bien poquito podemos hacer mucho. Silvia, ¿cuál es un poquito el objetivo de este festival este año que todo parece ya que está volviendo por fin? Por recuperar un poco lo bueno que teníamos, que creo que se nos había olvidado y lo bien que estamos con la gente, los abrazos, los besos, aunque cuidamos un poco, pero bueno, que ya nos hacían mucha falta. Muchas gracias. Silvia, vamos a pasarte conmigo por aquí, Iván, porque vamos a preguntar a algunas de estas familias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me pongo por aquí sin molestar mucho por el medio. ¿Cómo están, pareja? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy zen y muy relajados les veo aquí del sol en la carita. Bueno, casi que están mejor que en brazos. Ya lo creo que mejor que en brazos, estamos la mar de bien. ¿Por qué se han apuntado ustedes a este o por qué han venido a este taller de yoga? Bueno, pues hemos conocido este año el festival y bueno, ella es voluntaria, nos ha liado. Y a mí me gusta mucho este ambiente, la verdad es que... Pues nosotros, yo me quedo aquí con ustedes y no les importa, porque yo también, hombre, claro, llega el fin de semana a Blanca y uno necesita relajarse. Así que mejor que en el pobo orina, en el pobo y encima con estas vistas y rodado de esta gente maravillosa. Es el día que echan a Dani. Muchísimas gracias, Albert.